hermosos hermosas cómo están bienvenidos sean todos ustedes a la opinión de la semana cómo les está yendo con la gripita verdad sabrosa con la garganta con la garganta del coronavirus no sácate mano no pero ahorita está buena la influenza al menos y yo sigo malito ojalá que te escupo estás en riesgo besito como el de ayer del unboxing exacto besito de baba pero bueno a pipo no pipo no es justamente ese le gusta al gargamel es favorito si me los gastos me encuentro aquí con el párroco del gaming que se puso muy poco parroquial en este momento con lord amargo en los controles yo soy rodogonio del gangoso y vamos a hablar acerca de pues varios temas donde en el foro exactamente bueno sigue habiendo temas incómodos en nuestro en nuestro entorno inmediato de los videojuegos aquí en méxico con cualquier con cualquier empezar usted señor párroco del game antes de que me muera empezamos pues precisamente con la consecuencia de lo que ya hablábamos en la opinión pasada de la violencia pues ya lo anticipábamos ya está teniendo como que pues digamos consecuencias bastante palpables lo veíamos venir y que se me hace una una reverenda pues tontería porque lejos de reconocer su error de que nada más entraron a google a ver que era natural selection y agarraron el primer chivo expiatorio que encontraron lejos de decir si fuimos unos este tontos que por no decir una mala palabra este fuimos unos tontos que hicieron eso de forma irresponsable a no esté todo esto si sacó a la luz el tema de que los videojuegos los videojuegos son violentos y de que incluso quieren hasta censurar podrían hasta censurar cosas que consideren como muy violentas este cuando o sea es de verdad completamente absurdo lo que está pasando les digo lejos de arrepentirse de haber inculpado de forma tan irresponsable algo que nada que ver en ese momento con ese lamentable incidente pues más bien ahora sí y sacaron a la luz este todo este tema y pues ya como como lo decíamos está teniendo sus repercusiones exactamente repercusiones pues no merecidas voy a voy a referirme justamente a lo que a lo que salió en estos días que fue me parece uno de los de los representantes del gobierno aquí en méxico que salió hablar de este tema y que de nueva cuenta como tú bien lo mencionas es rodolfo gonzález valderrama quien en su cuenta de twitter él es el titular de la de la me parece que es de radio y televisión y bueno pues salió para decir que se encontraba me parece que en tamaulipas en la universidad de tamaulipas o algo así en reynoso tamaulipas para hablar de la importancia de clasificar los videojuegos agradezco invitación de la universidad tamaulipeca para abordar este tema después de lo acontecido en el colegio cervantes de torreón coagüila que no fueron los videojuegos así es como de pero porque seguimos en eso ya saben que no tuvo nada que ver no tuvo nada que ver con eso o sea no sin ni siquiera de refilón ni nada y sobre todo después de que salió que el chico era parte de una familia que tenía unos problemas tremendos vehículos con narcotráfico la mamá había sido aparentemente ejecutada el chico tenía acceso a armas de fuego los abuelos cuentas millonarias parece que había algo de narcotráfico en la familia y sin embargo siguen siendo los videojuegos de algún modo mágico musical no sé por qué y se pone ahí el debate y como siempre hay personas bueno que entran a la discusión y parece que están ahí este como que a favor de esta de esta nueva regulación también me encontré por ahí en otro lado a propósito de esto este que bueno la idea me encontré creo que en el universal es que el gobierno mexicano estaría en contacto con la esrb para lograr como que establecer una especie de reclasificación o de validación tropicalización exactamente entonces sería reclasificar más de dos millones de videojuegos con algún tipo de leyenda letra color o anuncio y sería un sistema de equivalencias entonces de algún modo quiero entender que lo que quieren hacer quizá no es establecer un nuevo sistema de clasificación sino de adoptar el que ya está pero hacerlo en español en español o no sé cuál sería como más claro de hecho a veces el de la esrb si tú le das la vuelta a las cajas a veces que si viene en español o sea no es no es un problema y de traducción que no entiendas pero tengo entendido aquí que el gobierno a lo mejor lo que quiere hacer es tomar una clasificación mucho más sencilla a la que ya estamos acostumbrados como la de las películas del este doble a a b c incluso a él pero no no sé pues debe ser este pues pornografía y cosas sí por eso mejor te vas por ahí a otro lado pero pero o sea te digo creo que lo más riesgoso es ver ahí que si hay gente que ya está incluso comentando de ya hablar de censura de que el gobierno tenga la facultad de decir saben que este juego no entra porque es violento reiterando un poquito lo que decíamos en la opinión pasada pues o sea también hay en todo hay música violenta hay películas violentas hay series violentas o sea y es que creo que estos estas personas del gobierno siguen empecinadas en que los videojuegos son para niños y como son para niños no pueden existir videojuegos violentos pues no los videojuegos son van mucho más allá de ser un pasatiempo únicamente para niños es una industria del entretenimiento ahorita que pues ya incluso le ha ido ganando este pues terreno a la televisión que cada vez va está en picada entonces realmente o sea creo que tan importantes son que a lo mejor si estamos de acuerdo en que haya una comunicación quizá más cómoda más clara de quizás o si ojalá que eso pues no le pegue al bolsillo yo creo y voy a decir aquí una opinión un poco controvertida yo creo que no yo no vería mal que se estableciera otra otra clasificación no siento que la m la e la t de la de la srb si pueden no ser tan claras aunque méxico y también es cierto que no hay una cultura de las clasificaciones de videojuegos en mí o sea no es como que tú veas un espectacular en el metrobús o un anuncio en la tele que te diga acuérdate que estas son las clasificaciones y con él en mente estoy consciente de que si puede llevar a que gente esté confundida el problema y con todo y eso con todas las clasificaciones que hay en películas tú ves a niños en películas que son para adolescentes o para adultos o sea eso no existe entraron a ver guasón la cultura no existe y yo de hecho entraba a ver películas a veces sé cuando tenía 17 16 15 años no enseñas que te dejaban pasar y en las tiendas de videojuegos he visto como a niños a los papás de ciertos niños se les venden el gta no bueno llegué a ver no sé si siga ocurriendo el tema es que méxico está empapado por una cultura de corrupción una cultura de cosas mal hechas a nivel gobierno una cultura de reglas que no se respetan entonces cuando pensamos en el establecimiento de este nuevo tipo de regulaciones o de una equivalencia de un nuevo pensamos en lo que nos va a costar porque las cosas estén mal hechas impuestos tiempos de retraso este quién va a ser el que evalúe esto cuál va a ser el criterio seamos reales en méxico muchas de esas cosas se hacen mal pero esa es una discusión aparte yo creo que el hecho de que una clasificación exista una nueva no está del todo mal lo que nos da miedo es que aquí se hace mal se hace mal todo eso sí entonces y claro se suben ya en su macho muchas personas para este pues manifestar o exponer algunas de sus inseguridades de sus prejuicios y demás no que también es una porque si te fijas en europa además del pegi hay este por ejemplo alemania tiene otra clasificación o sea realmente hay muchos países que usan diferentes clasificaciones como yo creo que sí para informar al a sus este sociedades de la manera que están acostumbrados pero como dices lo que nos preocupa es cómo le va a pegar cómo se va a ser no y si hay países que que vetan juego a australia que hacen que los modifiquen como los como golpes al en alemania le quitan todo lo nazi pues sí entonces bueno pues ahí está tema inquietante ya estaba la iniciativa de ley desde hace un par de años entre los legisladores no sé qué esté pasando con ella ahora pero no se ha quitado o sea ahí está por ahí atrapada en el papeleo pero no se está eliminado y bueno de eso pasamos a otra cosa que es también horrible que también le pega directamente a la industria de los videojuegos en el mercado local que es por la aplicación de esta ley de impuesto que bueno que el iva ya le va a pegar también a los servicios digitales y bueno este pues no sólo tu netflix tu spotify todos los servicios que pagas cada mes van a tener ese este costo sino también este pues presumiblemente también lo que son este pues esos sistemas de suscripción no el box live play este gol playstation plus obviamente bueno de xbox también game pass este cómo se llama este otro en nintendo switch online no pasa esto esto que parece que entra en vigor a mediados de año en junio exactamente y que va pues iba a ser curioso porque en el caso de playstation había habido una reducción de precio y digo no no es que se vaya a revertir por completo con esto pero efectivamente o sea vamos a regresar un poco va a costar un poco más entonces bueno pues si es una mala noticia y no sé ni siquiera a qué obedezca este tipo de decisión no y obviamente en un escenario ideal pues las compañías absorberían ese gasto pero sabemos que eso no va a pasar no vamos a el consumidor es el que lo va a pagar tu 16 por ciento extra entonces o sea que echarle ahí este matemáticas y costaba 800 pues ahora van a ser tus 900 pesos exactamente más o menos entonces pues bueno una mala noticia para la mayoría de quienes disfrutamos de este tipo y más a favor de quienes juegan en pc no si no es que nos hagan esas cosas que nos platiquen por ahí en otros países sobre todo de toda latinoamérica este que nos dejan en los comentarios que pasen sus países con todo este tipo de servicios y pagan este impuesto por si hay hay países donde digo nosotros ahorita a lo mejor estamos como un poco alarmados de que apenas nos va a tocar y otros países donde seguramente ya les está pasando esto desde hace tiempo exactamente entonces bueno pues un panorama un poquito un poquito incómodo lo de los últimos días para la industria del videojuego en méxico y que como dices además para efectos volviendo un poco a las clasificaciones pues también tenga implicaciones para para los desarrolladores independientes no entonces bueno y en otros temas que son un poco menos oscuros pero al mismo tiempo para algunos quizá decepcionantes pues los atrasos no que sigue habiendo si volvemos otra vez a este tema está como muy similar a lo que estuvimos hablando la vez pasada algo pasó este año especial yo creo siempre hemos tenido estos estos atrasos aislados digo yo pienso de inmediato en rockstar como uno de los que más a menudo recurre a este recurso para sentirse más cómodo o lo que sea pero este año si ya tuvimos varios y no sólo este año si llegamos en este último ciclo de anuncio de letras pasado a este empezando con ubisoft y ahora tenemos los más recientes que son dying light 2 me parece dying light 2 y cyberpunk son de los que no hablamos ahora que este la semana pasada que ya había los retrasos de cuáles eran el de avengers y el de también estaba el de iron man que no había más y cyberpunk 2077 y bueno pues todos están moviendo o sea hay algo ahí que yo estoy de acuerdo en que en que sea el tema de la intergenera intergeneracionalidad ay papucho salió a la primera aunque a la segunda de hecho pero pero también no sé hay algo ahí no sé no sientes que pueda haber hay otra cosa atrás o sea tú crees que todos estos juegos van a salir en las dos en los dos sistemas esa es la teoría más fíjate es es incluso algo prácticamente seguro cuando ves que cyberpunk se estrena pues ya prácticamente para darle la última patada a la generación y su multijugador llega dos años después ese multijugador obviamente no lo vas a jugar en playstation 4 y ese multijugador lo vas a jugar en consolas de la siguiente generación pero yo tú crees que hace un año por ejemplo que estos títulos todos ya estaban en desarrollo no sabían para cuándo ya venían las siguientes consolas seguro sí y tú o sea porque a lo que voy es o sea tú crees que estos seis meses les van a ayudar para hacer el juego de la siguiente es que también sabes que el tema de las generaciones ya es algo algo mucho más complejo que creo que incluso como consumidores va a ser difícil un poquito de entender lo hablamos con el nombre de xbox que ahora es x ya ni siquiera es xbox es nada más xbox porque quién sabe cuántos modelos vaya a ver o sea como que nos guste o no este tema de las generaciones y o playstation sigue con sus numeritos y como para atender al mercado clásico de los videojuegos estamos acostumbrados a consumir así las plataformas pero parece que ya esta barrera generacional ya está diluyendo por completo entonces eso apoyaría lo que tú dices de que no pedece tanto a esta transición de generaciones porque tal parece que la idea es de que ya ahorita todo sea no sólo retrocompatible sino también que todos los juegos vayan estar también en pues en esta siguiente plataforma no también para ya son juegos que muchos son servicios entonces o sea es como le dices adiós a las comunidades ya grandes que creaste si llega a tu nueva plataforma no o sea por ejemplo xbox no se va a hacer no se va a deshacer de los 10 millones de jugadores decir que va a pasar eso entonces creo que al haber esta línea tan delgada entre las generaciones y yo apoyo lo que lo que dices a pesar de que la semana pasada dijera lo contrario que a lo mejor este tema de la intergeneracionalidad esto ya salió este ni siquiera es la verdadera razón porque bueno yo te digo hace un año yo creo que todos ya sabían estás haciendo proyectos de millones de dólares sabes cuál es la temporalidad que va a estar pasando en un año entonces el hecho de que todos se cambiaran de pronto me cuesta mucho creer que de pronto todos de francesa ah no inventes van a salir este fin de año recorran todos inventes todos ya sabían y de estrategia y de estrategia de venta no crees que si dices ah bueno ah ya se fueron ellos a nosotros también nos faltan una vez también nosotros pero igual ya no o sea quieres estar más pero tú quieres ya estar más más solo no ahorita febrero se va a quedar desierto febrero está dreams de playstation fuera de eso hay otros lanzamientos independientes y sí pero realmente cosas grandes no hay cuando febrero va a ser uno de los meses más más cañones del año marzo está tibiezón abril ya se ponen las cosas candentes pero teníamos inicialmente un escenario en el que iba a ser febrero marzo abril la locura para nosotros y ahora más bien todo se nos va a juntar con las reseñas también de las nuevas consolas y todos los juegos en septiembre octubre noviembre esos meses para nosotros seguro va a ser una vez de lo peor de nuestras vidas no son padres de los juegos de cabecera de cada año este los fifa los colores los nuevos los nuevos a ver qué viene bueno pues ahí está yo sigo muy confundido la verdad es que siento que algo pasó a otras bambalinas que no vamos a entender bien hasta después que quizá no necesariamente es de las nuevas consolas o sí pero es algo que no conocemos porque si ya van son ya varios juegos entre los de ubisoft y los más recientes ya son varios juegos que me cuesta creer que no anticiparán lo que venía quizá lo único de para que apoya la teoría de esta de que es la razón es esta transición generacional es algún tema técnico tecnológico que que ya quieran a lo mejor ahorita hayan puesto las pues de dos de las consolas en hecho no pues ya la gran característica es de 8k entonces todos tienen que estar a fuerza en 8k entonces ponte a hacer assets este que ya tenías de cierta resolución igual están ahora hacer assets y cosas así trabajando como máquinas para hacer para adaptar a algo que no sabemos o lo nuevos o ray tracing es la tendencia entonces si no tienes ray tracing te vas a ver horrible junto a todos los demás entonces alguien le pasó el pitazo de que no que crees que tal juego ya logró que si tenga ray tracing no entonces este hay que hay que volver a hacer esos ajustes ese tema tecnológico posiblemente se apoye esa teoría de la de la transición yo creo que para mediados de año vamos a saber con más claridad qué es lo que hoy incluso sea para una revelación más formal del play del play 5 vamos a saber qué es lo que está pasando con mejor con mejor entendimiento no y finalmente cómo ves en específico el caso de de cyberpunk de su tema de que el el multijugador pues se va se va completamente a este 2022 súper extraño pero es que sea relevante no no entiendo esa decisión es súper súper extraño porque pues el juego va la única forma en la que lo puedo entender es este año va a salir sólo para esta generación normal y como gran theft auto la versión para las nuevas consolas va a salir hasta dentro de otro año posiblemente de 2020 entonces entonces ya para los de la siguiente generación sea una espera menos menos larga y por este componente multijugador y entonces ya sea un poco más relevante pero sigue siendo muy confuso o también el hecho de que pues realmente ellos a falta de experiencia en este ámbito están teniendo muchos problemas no sé yo estoy pensando incluso que este multijugador pudiera ser de paga pudiera ser otro juego porque ellos lo están tratando como un desarrollo triple a a la par de lo que es a ver con este esta cosa multijugador que no sabemos bien cómo va a funcionar o qué va a ser entonces habrá que ver no hay que bueno pues ahí está déjenos ustedes en los comentarios que piensan de lo de la clasificación que piensan de los impuestos y que piensan de estos atrasos no gracias párroco del game gracias a lord amargo yo soy rodogonio siguen en 3dejos mx denle like denle dislike suscríbanse y también a nuestras redes sociales ah 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 Gracias por ver el video.